y estamos en directo días macho casi me pillas pues me levantaba por mi página de excel porque ya que vamos a hablar de lo que vamos a hablar por lo menos la vergüenza de cada uno bien bien ya estamos por aquí buenas noches amiguitos mira ya acaba de saltar anda mira ludonova acaba acabo de leer en 2004 el primero de ellos es chad y garr de tonic game game dice cual polo ya buena sube que te llevo gracias por estar el primero ahí como siempre de tony lópez chandy garr hostia es que es como un city building no sé qué os parece de qué cree que tratará el hombre de la imagen ya dan muchas pistas el nombre y la imagen ya dan muchas pistas me parece algo hindú dice javi legacy dice javi legacy va a ser un juego lo escribieron ayer esto lo acabo de ver ahora que ha abierto el twitter el diseño de una nueva capital para punyab así inició chandy garr los jugadores en el papel de urbanistas serán los encargados de construir esta ciudad moderna desde cero utilizando una original mecánica de cartas construirán edificios intentarán aprovechar los construidos por el resto de los jugadores se utilizarán las habilidades de los diferentes empleados municipales se intentan que intentará posicionarse en lugares claves categoría city building construcción de patrones movimientos punto a punto bueno ojo tiene buena pinta oye el que me voy a comprar que hacía mucho no me compraba un euro pero me voy a comprar el de perro loco es que ese viene para casa seguro ese viene para casa hombre está un dealer que tengo yo mike derivia que resulta tío que le he comprado un juego sin darme cuenta sí 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 he comprado un juego que yo llevaba a ver yo le tengo es un juego que yo le tengo se lo he comprado para un regalo a un amigo y la expansión me la he comprado yo le compré el hay como saber downforce el de carreras joder qué juegazo tío y como vendes esto por el precintadito tío perfecto empaquetado que te cagas tío dice que no lo digas en público que estos negocios son secretos no pero no era no era él no era era un señor de cuenca era un primer yo lo siento por mike porque es muy aficionado a the witcher de hecho lo veis ahí en su propio nick de rivia pero he estado viendo el vídeo del the witcher que está ahora en game found y madre mía en fin y mira que le tenía ganas porque a mí me gusta también mucho pero he estado viendo en apple cómo se juega que ha estado haciendo una explicación sergio yo lo voy a ver no es que super light es como un juego de cartita de no sé muy light pero bueno oye quiero probar lo mismo luego es divertido bueno venga que ya está animado aquí el chat y vamos a poner el la cabecera ahí vamos bien bueno bye bye y 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 Madre mía, hoy tenemos hoy ahí está la Champions de los Juegos de Mesa en Twitch Tenemos a Missy emitiendo en directo Tenemos a Mas Madera emitiendo en directo Pero Mas Madera no lo había dejado No lo había dejado No, Mas Madera se ha quedado Iván Y otro chaval Me va a perdonar Yo lo que veo Esto es como muy anticuado El fondo, es como muy estático Ahora está de moda, yo ya lo hice ayer Ya lo inauguré ayer en las cositas Yo creo que aquí hay que darle un poquito de vidilla Venga, dale Una, dos y tres Mejor, ¿no? Marvelous Tía como mola Puedo ponerlo así también O sea, puedo poner varias cosas Así me mola más Has visto, ¿eh? Esto es nivel ¿Qué de cosas haces? Lo que dan los bijujis De Twitch En fin Bueno, como sabéis Que no lo hemos dicho Javi no está Porque se encuentra de luna de miel Por los lares lejanos Del oeste americano Y hoy lo vamos a hacer Jorge y yo Porque somos suficientemente capaces Y es el golpe de estado Que estabais esperando Hasta aquí ha llegado Esta dictadura de Javier Y empieza La democracia El tema de lo de la luna de miel En el caso de Javiana Yo lo cambiaría Y lo llamaría Luna de donuts Porque creo que están dejando Sin abastecimiento Estados Unidos De donuts Pero no solo de donuts Creo que las hamburguesas Están temblando Madre mía En fin Bueno, pues ya estamos Venga Pues vámonos al popurrí Para seguir la tradición De aquí en el popurrí Pues pongo otro fondo ¿No? Para cambiar un poco Joder Es que te anda un niño Te anda un niño Como me gusta Terminar a Soka ¿Y qué? ¿Te gustó? Yo también la he visto ya Al fin Sí A ver Yo digo mucho esto Soy muy fácil Para todas las series De Star Wars Me gustan prácticamente todas Unas las puedo ver Más fallos Otras menos Me gusta más La temática Pero es que Me gustan mucho todas Y esta ha sido Una buena serie Me ha recordado bastante A cositas De las primeras Y a Rogue One Y mola Mola A mí me gusta Me gustan estas series Así que bien La he visto Y me ha gustado Bueno y antes de seguirme Luego esto se me va Y es que he visto esto ahora Y me ha hecho mucha ilusión Dice Chicos Os informo Estoy moviendo hilos Para que podáis hacer Un programa especial Cerca de Madrid En una localización De unos 500 años De historia Estoy consiguiendo Los permisos Javi ha sido informado Hostia Pero es que ¡Vamos! Que se viene el presencial Sube que te llevo Por favor No Javi no es el interlocutor Válido para estas cosas Javi no te va a escuchar Lo último Lo último es siempre lo más Pero bueno Oye Está guay Es una persona Que se emociona Con todo lo que ve Y con lo que hace No pero que no Que era broma Sube que te llevo Que Javi es un tío Que lo gestiona De puta madre No te preocupes Que si Javi lo ha Si se lo has Informado a él Pues Seremos informados todos No te preocupes Y gracias Bueno yo Si si la verdad Que muchísimas gracias Hice el llamamiento El otro día Un poco Pues si conocíais algo Más que nada Porque la idea De hacerlo Está ahí Pero claro Necesitamos una infraestructura Y si entre todos Se puede conseguir algo Pues genial A ver yo ¿Qué he estado viendo? ¿Qué he estado viendo? ¿Qué he estado viendo? Bueno yo he estado viendo One Piece Los dibujitos Estoy super dentro de One Piece Pero a tope tío Me chifla One Piece Es que eres igual ¿Tú no te das cuenta Que eres igual? Que es que eres ¿Por? Que eres así O sea ves algo Que te envuelve loco Y ya te compras figuritas Te envuelve loco Mola Es que One Piece Yo no sé cómo está Tantos años Sin descubrirlo Me gustan los piratas Y demás Dice Trabajo como investigador Histórico Y paranormal Por eso os digo Que lo estoy haciendo Toma ya Que encima va a haber Fantasmas Bueno sí Dale No si voy yo Hay Fantasmas Fijo Bueno el caso es que Hoy he estado viendo One Piece El anime He estado viendo Bastantes películas Ya también de One Piece He visto la de Phil Red He visto la de Estampida La de Gold Y Todas muy recomendables La verdad Y luego En cuanto a Series así Estoy Viendo The Ver Que me está gustando mucho Estoy en segunda Temporada El puto loco de One Piece El swap de ese Ya me queda como El swap El swap de ese De Ver Mono un montón Es una serie Muy chula Está muy loca Que no hila muy bien Pero está bien Está muy chula Solo hay momentos En los que tengo que pararla Porque a lo mejor Si tenemos A lo mejor Llegamos un día cansados Y tal Es una serie Que estresa Mete Yo creo que lleva muy bien El estrés De una cocina A la pantalla Pero es que te transmites Estrés Y estresa Entonces si que ha habido Algún día Que hemos dicho Bueno A lo mejor Esto lo dejamos Para otro rato Pero no porque no nos guste Sino por lo que te genera Y bien Muy chula Muy chula Bueno Recomendable Todo lo que Lo que he dicho Hoy he pillado Figurita de Ahsoka Y el tomo de 4 kilos De Marvel Zombies ¿Cuál de Ahsoka? ¿Las de Black Series? ¿F Soguero? Que ahora hay muchas Bueno Han sacado también Una figura De la última De la serie de Ahsoka Han sacado una figura La tiña en el corte De Sabine Pero no me convence Tanto como las figuras Antiguas de Sabine Los colores son como Más vivos Pero bueno A ver ese Netflix Ahí lo dejo Quería verla La tengo ahí apuntada Yo también Yo tengo dos cosas Más de las que hablar No tan profundo Pero te lo cuento Uno Un documental de los míos Que te recomiendo Porque te va a gustar Jorge Que es el de David Beckham Yo daba un duro por él Porque Bueno Porque eres atlético El tío a mí me cae bien O sea A mí es un tío Que me cae bien Que ha sido Un icono del fútbol Y joder Me cae bien A mí también Porque Soportar A la Spice Girl Para toda su vida Tiene que ser un tío Con mucho aguante Y buena persona Pues es muy chulo Cómo lo Cómo lo representan Al tío Cómo hablan De todos los problemas Que hubo Pues cuando la expulsión De Inglaterra Por la entrada De Simeone Bueno De verdad Para mí De mis documentales De este año Que he visto Más chulos Muy bien hecho Está muy bien hecho Y he visto Estoy enganchadísimo Tío A la serie esta De Amazon De no sé qué V La que es la continuación De The Voice Sí Es que es brutal Bueno 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 Deseando que salga El sexto Tío Yo tengo que ver Tengo que ver El quinto No No lo he visto Cuando lo he estado viendo Porque lo he estado siguiendo Estaba solo hasta el cuarto Vi hasta el cuarto Y no sé ¿Qué día de la semana Suben los capítulos? Generación V No lo sé Porque en Amazon No lo sé Es que por lo que No he visto el quinto Porque no sé Qué día de la semana Entonces al venir De ese envía el cuarto Es lo que me quedaba De verdad Muy buena serie Tío A mí me está gustando Más que The Voice A mí también Los viernes Los viernes O sea mañana Mañana cuelgan el sexto Guay Mañana cuelgan el sexto Y bueno Pues eso Muy enganchado Muy fan de La Chicardilla Muy fan de La Chicardilla Me mola muchísimo El rollo de ese personaje El momento El momento en el que está así Cuidado Cuidado Agarrada Agarrada Increíble Y de un tronco Se agarró un tronco La Chicardilla Pues entiendo Que serán 10 Por temporada Pero No lo sé Mi nombre es Khan Me la voy a apuntar Vale Vale Pues hasta aquí Llego Escucha ¿De dónde es esa De mi nombre es Khan? Sube que te llego ¿En dónde? ¿En qué plataforma? Luego lo miro Luego lo miro Que yo tengo para ver Dónde están Por cierto Hay una cosa Ahora Ahora la busco Y os lo digo Eso La chica grillo La chica grillo Eso ¿El qué? Es una plataforma Que te permite Ver Todas las plataformas Unirla en una Es decir Si estás suscrito A más de una He visto que había algo así A ver cómo se llamaba Tío Espérate a ver He visto el chat acá Bueno Bueno pero al final Tío Yo Es que no me A mí no me No me representa Ningún problema Claro Pero si lo Si lo tienes todo junto Y te estudia Las cosas que te gustan Y te va sacando Todo Todo de golpe Eso es cierto Por tenerlo ¿Sabes? Por tenerlo Todo el día que No yo quiero ver Algo en Netflix Bueno pues ya está Lo pones ahí en Netflix Por cierto Está subiendo Netflix ya Los precios En otros países Y probablemente en España Haya otra subida Y mañana Se va El Netflix este barato Con anuncios O sea Han visto que ha subido En beneficios Desde que ha cortado Las cuentas Y han dicho Sí Pues que siga Pagan Así es esto Pues ya está Es lamentable Vale Pues venga Al lío del tema Bueno ya Ya lo Si lo encuentro Lo dejo ahí abajo Venga pues Nos vamos con Con lo que hemos preparado Un poco Sabíais que En la feria Pues se genera Mucho hype Con determinados juegos Cada año sale Antes la preview La gente se va haciendo El hype Con determinados juegos Y bueno Pues he visto Un artículo Muy interesante En la BGG Donde Se Hacen una comparativa De como han ido Variando El ranking De los juegos Desde el día 5 de octubre Que arranca La feria Y la gente Empieza a comprarlos A probarlos Y demás A El día de Hasta el día de hoy Bueno prácticamente Hasta el día 18 De octubre En el que ya La gente Los ha probado Y ya se da cuenta De lo que Sí que está bien Y lo que no está Tal Aquellos que parecía Que no Pero luego Que sí Entonces He generado Una Una lista Una Taller list No están todos Porque al final Es una locura Meter todos Sí es un poco Hablar de todo Un poco De lo más importante Si echáis De menos A alguno Entenderlo Podemos comentarlo Así por encima Pero claro Era una lista Bastante Bastante amplia Bueno Pues lo tengo aquí En la página Esta de Taller list Y bueno Pues he puesto Un Diferentes rangos De los triunfadores El que ha tenido Un éxito mayor De lo esperado El que ha estado En su rango En lo que se esperaba De él Ahora no me digáis Coño Es que estás poniendo El yo que sé Pero se ve mal ¿Cómo que se ve mal? Se ve mal tío A ver ¿Cómo que se ve mal? A ver A ver Sube la imagen tío Que la vea Ah vale 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 Que tienes la lista Pero no hemos hecho Todavía el pase Vale Claro No No La foto te la mandé A ti Para que la vieras Pero no No Esto ahora vamos Así colocándolo De que si esto De lo esperado Y tal ¿Sabes? Entonces Entonces No sé Qué estaba diciendo Bueno Que eso Que luego está El peor de lo esperado Y el batacazo Que quería decir Que si llego Sigamos por ejemplo Y metemos en el Unrestar Bueno Unrestar no Pero Este Lo esperado Que dices Coño Pues a mí ese juego Me gusta mucho Tal 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 Bueno Pero es que se esperaba Que fuera buen juego Entonces por eso Lo esperado ¿Vale? Creo que Me ha sorprendido Por ahí los tiros Me ha sorprendido El que para mí Creo que es el triunfador De la feria Que está en lo esperado Ah ¿Cuál? ¿Este? No Ah Pues no sé cuál Bueno no sé Si es que esa foto También la hice un poco O sea No es piel 100% Que la hice un poco Sí Pero bueno Es un poco Para tenerlo claro Y la idea es Pues hablar un poco De todos Dar las impresiones Que nosotros tenemos Y tirar para adelante Tal cual Así que bueno Hombre Dolphysio Adelante Con emplazamiento Publicitario De miravía Es que sale así No queda otra De manera Digas el por qué Pero las semillas De mi navegador Como miro muchos juegos Pues sale eso Entonces bueno Diego No sé ¿Queréis que empecemos Con jueguitos pequeños? Por ejemplo Venga Sí Los pequeños Hacemos rápido Venga Pues jueguitos pequeños Por ejemplo El Faraway Que es un juego Que yo me compré Y que Empezó La feria En un ranking Del 20 En el número 28 De los esperados O sea Estaba Como bien Un juego como bien Y Y ha acabado En quinta posición Ojo con el juego este Que ha acabado En quinta posición Ha hecho Fallout En todas sus versiones Porque había Cuatro Cuatro diferentes Había cuatro portadas Diferentes Y bueno Pues yo creo Que hay que ponerlo Como triunfador ¿No? Hombre Si ha acabado En quinto Desde Está muy por encima Es un juego De 1.95 De peso De Yohanes Yohanes Gupi Y Corentin Lebran Que yo no sé Si han hecho Algo más La verdad es que soy Un poco palito Para estas cosas Tío No lo sé Pero bueno Sí Han hecho cositas Pues han hecho El quiz El Sí, sí Han hecho cositas Tampoco cosas Yo este Este se lo vi a A Javi Un día Que en su lista Cuando Cuando estuvimos hablando De las listas Me llamó mucho La estética Y como era Cajita pequeña Económico Y demás Y lo que leí Sobre él Lo ponían bastante bien Dije pues Para la antena Así que Hay que ponerlo Como triunfador Perfecto Venga Pues seguimos Con Conocimiento Antiguo Juego que sale ya En nada Por Debit Empezó En el ranking 21 Un poquito por encima Del anterior El juego de hielo Y que Está actualmente En la sexta posición Luego Creo que es otro Que hay que ponerlo Como triunfador Porque Tenemos lo mismo Allí también No sé si llego A hacer Sol out Pero Pero la verdad Que Sí que Se veía Mucha gente Con el Ancient Knowledge Debajo el brazo Y mucho Run run Así que entiendo Que va a ser un juego Que va a triunfar Que va a estar Va a estar ahí En la En la pomada Seguimos Es un juego Bueno pues Si no lo conocéis De cartitas De civilizaciones Que Hay que Intentar Combar las cartas Entre ellas Pero tienen fecha De caducidad Así que Hay que Guardártelas Y saber En qué momento Utilizarlas Porque no van a Servirte Durante todo el juego Una vez que las bajas Porque van a tener Como una especie De caducidad Bueno Y tiene Un aroma De Civilizaciones Que quizá No sea tal Pero bueno Habría que verlo más Vale Romina Day Un juego de Alicap Games Que había sonado mucho Yo lo tuve en mi lista Luego lo quité Porque me puse A leer que iba De los Eceo Y tal Y parecía como Muy sencillito No me acabó De convencer Y bueno Pues partía En el puesto Número 11 Del ranking Estaba muy bien Rankeado Y se ha ido Al número 19 Por lo tanto Ahí hay que Darlo como Peor de lo esperado Porque la gente Pensaba que iba a estar Bastante mejor Y bueno Pues se nos ha ido Ahí abajo Aún así Es muy probable Que lo veamos A lo mejor En castellano A ver A ver lo que pasa Seguimos Con el 5 Torres Vale Un juego de Deep Print Games De cajita pequeña Y que Bueno Pues partía En el ranking 93 No se había Oído hablar Mucho de él Y de bueno Pues un juego Mar de estos De filercillo Y tal Y bueno Pues está actualmente En el ranking 21 Así que También Creo que llegó A hacer sold out El último día De feria Y bueno Entre el grupo De los españoles Creo que lo llevábamos Todos Así que ¿Qué opinas? ¿Le ponemos también Como triunfador? No Yo le pondría Mejor de lo esperado Mejor de lo esperado Sí Por estar en 21 Sí Un puesto 21 No puede ser triunfador Ya Pero es que partía De un 93 Por eso es mejor De lo esperado Venga Vale Pues A ver A ver si lo localizo Aquí No lo tengo Sí que estaba Sí que estaba Muy bien Pues igual No lo puse Bueno Pues ya está Eso hemos dado Uno más así De gratis Así Sí que está Ahí estaba Mejor de lo esperado Venga Seguimos Con Spellbook Libro de hechizos ¿Vale? Que ya lo tenemos Aquí en España Ojo con ese Tiene una pinta brutal Javier Calvo Ya se ha leído Las reglas Y partía Del ranking 42 Y está ahora mismo En el 23 Así que yo A este Le daría también Un mejor de los peados ¿No? Sí, sí, sí Para mí sí Y este Va 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 a dar Muchas Muchas alegrías Sí Sí, ojo Es Free World Gear Harding Al final A mí el autor Este Siempre me Me gustan sus juegos Y bueno Pues Hacer Hacer hechizos Combos Con Con Tiene además Unas Unas piecitas Muy chulas Unos tokens Del estilo Así Como De plástico No es cartón Y está Está muy O sea Pinta muy muy bien Pero Jorge En las imágenes De la BGG Que yo lo he estado mirando Tío Si me ha parecido Si me ha parecido Cartón Tío No, no, no Mira Lo tengo aquí A ver A ver Más ya Ya monté El Espera Me pongo un grande Sí, ponte Parece Así lo ves Y parece cartón Pero los Son acrílicos Ah, sí, sí Cierto Pues es verdad Tío En la imagen De la BGG Parece cartón Parece troquel Y viene una bolsita Muy chula Coloreada Unas cartas De tamaño Bastante grande Está bien Y luego Tampoco es que tenga Un precio Muy bestia Creo que sale En la patrocinadora Con el descuento Es unos 35 euros O 30 euros Una cosa así ¿Este lo saca quién? ¿Quién lo sacaba? Esto salió por Asmodé Asmodé Así que bueno Pues otro Otro de los que Bueno Ha tenido éxito Relativo éxito Este sí El Aurum No sé si El Aurum También lo he metido Y lo tenemos aquí Este es uno de los que Se ha pegado Un poquito batacazo Lo compara Con Javi y Ana El juego es muy llamativo En cuanto a estéticas De cartas De mazos De triptaking Que llaman Los anglosajones Parte del ranking 16 Y ha caído Al 24 O sea No está mal rankeado Dentro de una lista Tan extensa Pero bueno Pues está Por debajo De lo esperado Pues sí Lo metemos aquí Como por debajo De lo esperado Aún así Bueno Pues es un filercillo Que pinta Pinta gracioso Más cosas A ver Pasamos ya A la siguiente lista Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Bueno Vamos a empezar ya Con grandes Porque si no No vamos a acabar Nunca Y yo Me corto las penas Planta nubo ¿Vale? Cuéntame Partida sorprendentemente Bueno No es que partiera El 8 de octubre Ya viene empezada La feria Prácticamente ya acabada Estaba en el ranking 159 Y es que había Un rum rum Por la feria De que nada De que el juego No Que no Que no Que no Y hoy A día 19 Está en el 35 Pero claro Aquí ya que nos fiamos Nos fiamos De la gente Española Que lo probó allí Y dijo que no Nos fiamos De que ayer Llegué al club Mecatola A recoger unos tapetes Y unas cosas Y estaba Rubén Herrero Y Ivanov Y dijeron Que no Y que los dos Iban al hilo de venta O nos fiamos De que ha subido 124 puestos A ver Si Ivanov Y Rubén Han dicho Que no Son bastante Fiables Pero Es que Aquí hay Hay una cosita Con el hype De plantanudo Del típico juego Que te gusta Que tener Y que cuando lo tienes Pues lo botas bien Yo no me voy a pronunciar Hasta que no lo pruebe Este tipo de juegos Tan Densos Es un juego De Espérate Me ha parecido ver De peso 377 O sea Ya Es un juguete denso Un euro Profundete A ver Por lo que explicaban El problema que tiene Que detener el juego Es que son un montón De minijuegos Todos dentro del juego Entonces Este debe ser tedioso De explicar De jugar Y no es que Esto le aplique O sea No es que sea un juego Duro per se Sino que la dificultad Se la mete Por tanto Minijuego Y que no inventa Nada nuevo A ver Yo te voy a dar Yo te voy a dar Un dato ¿Vale? Y el dato que te doy Es que lo hace Michael Keller Que es el que hace La granja Solarius Solarius Mission Lo hace Ode Ode Que también Hace la granja Que también hace Cooper Island ¿Vale? Que también hace Solarius Mission Y lo hace V Rosenberg Que ya sabemos El bagaje De V Pues Esto es un Grigay De cojones A mí La mezcla Que tenía Ode Con Keller Me gustaba En la granja Y Por eso Le quiero dar Una oportunidad Vamos a ver Yo creo De ponerlo De momento Como peor De lo esperado No le vamos a poner En batacazo Pero No podemos ponerle Con esos números Uno de los juegos Que en principio Bueno Era de los más esperados En cuanto a números No le podrías poner Peor de lo esperado Es un poco más A las sensaciones Que nosotros Nos hemos traído De la gente Que ha venido de allí No, y de lo esperado Jugaba aquí Por eso, por eso Por eso De la gente Que la ha jugado aquí Por eso Si le puedes poner Peor de lo esperado Pero ya te digo Que yo sigo Pensando que Hombre Yo si usara Mi criterio Si que lo pondría En lo esperado Porque yo me esperaba Lo que ha sido Pero bueno No sé Claro Es que bueno Aquí jugamos Con que yo no lo he probado Con que tú no has probado Tampoco este tipo de juegos Es un poco Guiarnos de las listas Y de las impresiones Pero bueno Vale Ponen peor de lo esperado Yo creo que Podríamos Meternos ahí Ratas de Wistar Este partía también Mi número 3 Aunque tenía mucho hype Tú lo tenías como número 3 El día 7 de octubre Ya con la feria Espezada Y la gente probándolo Bajó al 141 Y ahora se ha recuperado Al 36 Yo creo que este Sí que se le podría poner En lo esperado ¿No? Sí, correcto Bueno Me parece bien Vamos a ver Por las razas de Wistar Si hablas de nuestra expectativa Al final es un juego Que yo pongo el número 3 Que lo hemos puesto Casi todos Lo teníamos metido En el top 10 Bueno Pues está ahí manteniéndose Vamos a ver qué tal A ver qué A ver qué tiene esto Bien En lo esperado Venga The Force Experiment Aquí tenemos El primer Batacad ¿Vale? No he oído A ni una sola persona Hablar bien del juego Partía en el ranking 33 Actualmente está en el 41 Y yo creo que Va a ir cuesta abajo Y sin frenos ¿Vale? A pesar de que da pena Porque el juego es muy bonito Y tiene una temática muy chula Que es como una especie de granja Que cuida a zorros y tal Creo que este hay que ponerle en batacazo Creamos sin dudarlo Y contra mi voluntad Un juego del 2003 Que en BGG Ya está por debajo del 7 de valoración Te dice mucho Que te dice mucho ¿Vale? Estos juegos nuevos Normalmente la gente Los valora Muy alto Es verdad que hay que coger todo con pinzas Coño Tiene 193 valoraciones Nada más Juego muy bonito Yo de verdad Lo he visto Y a mí el juego me parece chulo Vamos a ver Bueno, ahora vamos con uno Dime, dime Dime, dime ¿No? Que desde luego Que desde luego Ha terminado muchísimo peor De lo que arrancó Sí, no Eso no es Sí, sí, sí Ahora vamos con uno Que sí que yo creo Que ha salido mejor De lo esperado Que es el Unmatchet Unmatchet cooperativo El Tales of El Tales of Amaze Aventuras inigualables Que partía del ranking 113 Y yo me fío más Cuando el ranking Te lo marca aquí en BGG Desde el mismo día Del inicio de feria Porque ves Ahí sí que ves bien La proyección Partía del 113 Y acaba Y ahora mismo Está en el 43 En cuanto al ranking Total No podíamos darle Como un juegazo Pero sí que podemos decir Que es un juego Que sale mejor De lo esperado Porque Era difícil Que una mecánica Tan hecha Para Para Uno versus uno De combate Y tal Se convierta De repente De la noche a la mañana En un cooperativo Y funcione Y es un poco la gracia Sabéis que esto Lo saca TCG O sea que Pero Es que Por lo visto Está muy bien Hechito Ya veremos A ver tío Es otro juego Que tengo apuntado Vamos a ver Que Además Con Omnis Traigo El hombre polilla O la polilla Esta En Mothman Creo que se llama De Mothman Lleva una Lleva una Los ojos así Pintados en rojo Yo me aguanté Porque ya sabía Que llegaba por TCG Y digo bueno Aquí no has metido Expansión Es verdad Que he visto No has metido Expansión No He metido Al final Es que una expansión Mucha gente No la has aprobado Porque En la lista Además no había Expansión Entonces He metido Solamente los Hito Otro que sonaba Fuerte En bastantes listas Es un juego Abstracto De De 2 a 8 jugadores Bueno abstractos De como Party Party Prácticamente Y bueno Creo que lo compró Ivanov Lo probaron también allí Y nos gustó Y ahora viendo un poco También Este informe De la BGG Pues ha pasado Del 29 al 44 Así que vamos a ponerlo Directamente en Batacar Pero tal cual Es que En fin Ni me gustaba antes Ni me gusta ahora Bueno aquí vamos Con una de las Grandes sorpresas De la Feria Esto para mí Esto para mí Es un triunfo Un triunfo Total Hizo Sol Out Yo lo he preordenado Para que Me lo manden a casa Y creo que me llega A finales de noviembre Porque están teniendo Mucha demanda Nadie esperaba nada Parecía un juego Flojito Y a ver Es un juego Sencillo Familiar Pero es un familiar De esos que los disfrutón De los que se lo Va a disfrutar Tanto Alberto Como Eurogamer Como Javi Como yo Como cualquier persona Como los niños O sea es un juego Aparte de que está Muy bien hecho Y es el Art Society Brutal Partía en el ranking 133 Está ahora en el 46 Y poco me parece Porque el juego Funciona como un reloj Está muy bonito hecho Se hinchó a vender Ya os digo Solado total Y bueno Pues yo lo voy a poner Es que es muy bonito El jodido juego Tío Yo lo voy a poner Como triunfado Y tiene pequeños detalles Que están muy bien hechos En cuanto también Lo que es la iconografía A la hora de colgar Los cuadros Y demás Uy mira quien viene Por aquí ¿Está Manolito? ¡Oye Manolito! Hola amiguito ¿Qué tal? Escucha a mí este Estos de pujas Tío Me llaman mogollón La atención Y a mí me funcionan Muy bien en casa Estos de pujas Tiene una puja Como el High Society Que si tú utilizas Tú vas a tener Creo que Hasta 20 números ¿No? Para pujar 20 valores Si tú llegas Y en las 3 primeras rondas Te gastas el 20 El 19 y el 18 Ya no lo vas a poder utilizar más Entonces está muy chulo Y luego decía Que en el nivel iconográfico A la hora de colocar los cuadros Tiene unos puntitos Puestos en la pared Para que los puedas colocar bien Y te sirvan de guía Y tal Y bueno Yo para Para mí es un gran triunfador Sí, ese que tiene esto ahí A ver Oye ¿Cómo es la caja, tío? Enséñame la caja Porfa, Manu De terciopelo Tiene agujeritos aquí Déjame el perfil Que es tamaño Vale, vale, vale Tamaño un poquito más grande Que White Castle Y todo esto, sí ¿Por qué no lo viene? Bueno, los Los estos Los personales Tienen aquí como Unas pequeñas Protuberancias Para poner los cuadros Una parida No se ve de nada Pero está muy bien pensado Y un inserto Escucha, eso mola mucho Un inserto con pelito Con lo que te gusta Escucha Fuhi, Fuhi Fuhi, Fuhi ¿Tiene dependencia del idioma? Eh, sí Las instrucciones O sea, el cero Vale Cero, cero Por eso lo pillé Por eso lo pillé Porque como no sabía Quién Estaban todavía negociando Con editoriales españolas Y tal Digo, bueno A lo mejor esto A lo mejor esto Se enquista Es que no se sabe Todavía Han preguntado varios Por ello Y se lo han ofrecido A otras Y tal Pero no hay No hay nada Definido Entonces como Cuando pasa esto A lo mejor se nos va El sacarlo Al año Y es un juego Que quería tenerlo ya Por eso lo cogí Entonces bueno Yo lo pongo aquí Como triunfador Este va a ser el triunfador Uno de los triunfadores De la feria Es el único juego Que me pillo yo De ser grande Relativamente Y la verdad Que no pide más Meta la mierda Grande Grande me refiero A caja grande A caja grande Sí Mira, mira Las reglas A ver Bueno Está una regla Pero esto es el resumen Y aquí El resumen Y con esto ya juegas Con esto a correr Nene Pero si me lo estuvo Estuvo calvo Explicándome El juego Porque lo jugasteis Y me dijo Tú tienes 20 Tú tienes 20 números Y lo que tienes que hacer Con tus 20 números Es Gestionarlos Para coger pujas Y para luego Tener el dinero necesario Para comprar O para hacer O para deshacer Y con las 4 cosas Que me dijo Vamos Lo que pasa es que Es el típico juego De jugar con gente Con bastante gente Grupo de pendiente No es una cerda Pero la verdad es que Hombre, claro No es una cerda Para que cayese Dos partidos Dos partidas Dos partidas en ese Es un perfil Porque si Mira la diferencia ¿Te acuerdas lo que te he dicho antes? Este está 162 votos 8,2 de rating En BGG Que ha gustado Y es que al final Si es que El boca a oreja Hace mucho Y en los primeros días No había mucha revolución con él Pero en cuanto la gente Lo empezó a probar El último día Que yo fui a primera hora Porque esperé a probarlo Fui a primera hora por él Sol out Digo Pues nada Así que bueno Venga Seguimos con Anunnaki Este es un juego ya de estos duros De cráneo Que partía en un ranking de 36 Y que actualmente está en el ranking 47 Yo creo que no está gustando No está dentro de lo esperado Así que yo por mi parte Lo pondría en peor de lo esperado Alberto ¿Tú qué opinas? Pues que le quiero jugar Porque yo le tengo mucho hype a este juego Y no Me resisto Vale Me resisto a que el juego sea malo Demasiadamente grande Y yo simplemente basándome en cifras Estamos hablando de que Ha bajado bastante Y la A ver Cierto es que es un juego De los caros caros O sea de los que Había que pagar una pasta Para traer todo lo de Essen Con un peso considerable Y bueno Pues eso Es 7,5 Tiene 7,5 Sí Este tiene 144 calificaciones Yo este lo pondría en peor de lo esperado Pero no lo pondría en decepción todavía No, no En batacazo no En peor de lo esperado Porque yo creo que a lo mejor Sí que nos esperábamos todos más ¿No? Sunrise Lane Un juego de horrible games Que yo en principio Al ver que es un juego Que era Es un juego antiguo Es una reimplementación Es un juego que es Del maestro Nizia Del doctor Nizia Y estéticamente Sí que lo ves ahí Como muy chulo ¿No? Con todas estas Casitas Y tal Pero dije Bueno Esto Lo va a sacar Asmodeci o si Puedo esperar ¿Vale? Y lo probamos Y tal ¿Te acuerdas que me puse en la cola? Sí ¿No lo puse en la cola? Manuel No A ver El problema Me puse en la cola Y yo pensé A mí lo que me gustan Son los juegos modulares Que puedes cambiar el mapa Ya Y si me hago aquí Solo hay un mapa Y vas a siempre Yo creo que puede aberrar Puede tener Estrategias aberradas De empezar siempre en un sitio Y eso Y dije Me salí de la cola Y me echó una bronca Josh Que te caras Y Claro porque había quedado con él Y Pero me extraña que a Nizia le pase eso No es que le pase Lo que pasa es que es un juego que tiene sus años Estamos hablando que es un juego Este es de 2023 Pero la versión inicial No sé de cuándo Bueno claro es que le han cambiado el nombre Pero le implementa un juego antiguo A ver A ver si viene algo de información ¿Cuándo le pasa a mi cámara? No, no, no No viene información Sí viene del otro Del anterior Se llamaba Sí, sí vienes ¿Cómo se llama? Bueno Pues sigue hablando ¿Cómo se llama? Se llama Sunrise Lane Vamos a buscar Sunrise Lane Desimplementación Del Del rondo Del rondo Del rondo El rondo De 2012 Es una especie de abstracto muy raro El rondo Pero bueno Si dicen que es una recomendación Mira Esto es el rondo El rondo Le han dado la cara mucho Entonces Entre eso Y dije Paso A ver Un juego de Bueno Aquí Aparte que es de Smith Con un 6,6 Y uno 37 De De peso Bueno El caso Is not my target El caso es que Partía de un ranking 97 Y actualmente Está en un ranking 48 O sea que Está saliendo mejor De lo esperado No lo veo bien ¿El Plantanago está ahí ya? Sí A peor de lo esperado Peor de lo esperado Vale Porque Partía en el club De Rubén Y creo que no le acabaron la partida Directamente A isla de venta O sea que Lo siento Este lo pondría El Lo pondría El mejor De lo esperado Porque nadie esperaba nada Y parece ser que está gustando Correcto Sí, sí Lo ponemos aquí arriba Ese quiero probarlo Seguimos Arborea Arborea A ver Parte de un ranking 56 ¿Vale? Es un juego que ya está Le había llegado a mecenas Y demás Es un juego además De un autor español Y de un ilustrador español Y lo saca Likad Games Y llega por maldito games A España Entonces Parte del ranking 56 Y actualmente Está en un ranking 49 Las notas están Todas muy En torno al 7,6 7,7 Es como muy Yo este Yo diría Lo esperado Porque yo creo que Se esperaba Que fuera bueno Y está saliendo bueno La verdad Es un juego Muy bonito Visualmente No sé si lo habéis visto Pero Colorido Al máximo Y Bueno Pues vamos a ver Dani El creador Es el que Ha hecho Barcelona Barcelona Y A mí Barcelona Personalmente No me gustó Es verdad que fue una partida Vamos a ver qué tal Pero no me convenció Es un juego Si te gusta el tema Pues te gusta el tema Y te gusta el juego Está claro Vamos a ver este Vamos a ver No lo sé No lo sé Yo creo que Hay que ponerlo en lo esperado Porque Esperábamos cosas de él Y ha salido bien Entonces yo creo que En mesa Parece un chocho como el Bitoku Pero luego debe tener su sentido Pero En mesa es un locurote este A mí A mí no me disgusta O sea Se ve bastante No sé Los colores Separan bastante las zonas No sé Me 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 en el stand estaban siempre las mesas llenas la pirámide de juegos iba bajando bastante bastante rápido no sé si llegarían a hacer sold out y que partía del ranking 155 y ahora está en un ranking 50 y se llama path of civilization una historia de la humanidad yo esto lo daría como triunfador por todo lo que por cómo estaba el stand por cómo ha subido en el ranking y lo daría como triunfador a pesar de que eso todo esto lo estamos haciendo de una manera muy poco objetiva porque no lo hemos no hemos probado juegos de estos pocos los de civilizaciones me gusta este es del autor del touring machine vale un juego no muy complejo ojo que no es muy complejo es un juego de 2.75 y que y que promete ser un juego de civilizaciones vamos a verlo a mí visualmente me llama mogollón la atención pero mogollón lo que no quiero es que sea una copia del nation y con muchísimo contenido y con muchísimas pinta muy bien el juego desde luego eventos selección de manos selección de acciones árboles tecnológicos bueno pues es lo que viene a ser un juego de civilizaciones bueno yo le doy una oportunidad fijo a este venga vamos con con otro que saca maldito que es de stonemaier a piari parte del ranking 128 y actualmente está en el número 30 ahí en la feria también se oyeron cosas muy chulas sobre él que esta vez no era tanto humo lo que vendía stonemaier así que teniendo en cuenta también el pedazo de salto que mete en la desde un 128 a un 30 estamos hablando de 90 puestos en el ranking yo lo pondría también como triunfadores sí y es el primer juego de de autoría de coni bogelman que se llama que se llama el auto bueno no sé tengo dudas tío me lo quiero probar hasta que hasta que no lo pruebes no 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 este pero 7 vale ahora con 158 clasificaciones calificaciones vamos con otro triunfador este sí que ha gustado mucho y bueno había una cola el primer día hizo soldados de la primera mañana en la cola podías ver a calvo ahí agarrado para que no le no le se lo quitaran de las manos en manuel no sé si tú llegas a probarlo es el com sale away cuál es ese el de los barcos el de los bar el del barquito sí el de el de sashi el de el de meter pasajeros muy bueno sí muy bueno rápido pero es un sudoku importante es un rodel un rodel en tiempo real está muy chulo a mí me gustó mucho quedando te dan dos dos fichas de pasajeros eliges una usas esos pasajeros y lo vas poniendo lo vas metiendo en el barco con ciertas circunstancias hay un traje en el que puedes subir que coincide a la maleta con pongas el pasajero con maleta justo donde la habitación que te pide maleta y vas subiendo un track es súper importante el track ese porque te dan muchos puntos de victoria subir ese track es el de probasteis no y está y te dirías ahí un ratito pero cuidado porque esto puede haber efecto five tribes vale si te puedes a buscar la optimización te puedes tirar 10 minutos con las dos fichas pensando en cómo poner las perfectas hay que poner un temporizador porque puede haber ap pero está muy chulo mucho tiempo que además se juegan se juega en tiempo real claro encima es eso o sea a tope o sea tener fichas y claro las dos fichas pueden ser buenas y si optimizas todo donde ponerlas los camarotes es una locura pero bueno de momento tenemos bastantes triunfadores mucho más que decepciones tenemos actualmente seis así que bueno vamos a ver si de la racha vamos venga vamos con el siguiente que es también está pasamos de página drácula contra van helsing vale este hizo solado también es de mandú game yo fíjate que preorden en los que me interesaban de mandú este lo dejé pasar porque no me acaba de convencer partida de un ranking 63 y está actualmente en un ranking 51 le están dando un 7 en torno al 7 con 167 votos y bueno ya te digo si nos fijamos de que el solado y tal podríamos poner si drácula contra van helsing es un juego de 2023 a vale 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 que me he equivocado es que había visto que podría ser una reimplementación de un juego del 2001 no al día 7 pero no no este es uno de mandú games con que tienes que ir con tienes que tienes que ir convirtiendo a personas en vampiros vale que tiene mira viene con unas cartas está hecho por el hombre este no me acuerdo ahora mismo del nombre el diseñador pico no 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 es mico este es el de la posada también son tónico para mí son todos mico tío webber son santiago es el webber son el brasileño creo que es brasileño bueno pues eso así que bueno yo creo que lo ponemos como mejor de lo esperado porque yo pensaba que iba a ser una chusta y y bueno pues se ha mantenido ahí en la línea de lo apto bueno tiene bueno tiene unas buenas votaciones coffee ras juego coreano que va a salir en castellano está anunciado ya no sé si esas moreo que nos acaba esto pero esto sale en castellano y este sí creo que sí que está anunciado no sé si están en jugamos una te lo digo yo te lo digo yo a ver está licenciado ya en dos editoriales no todavía no está no no aparece en vejeje quiénes son pero yo sé que éste salía otro jueguito de este estilo que no es muy vistoso viene hasta tazas de viene hasta con tazas de cristal bueno de plástico vale donde de asemejas es de ir preparando comandas y el que sea el más ágil preparando las comandas pues es el que el tío va a ganar es aquí lo veis en pantalla creo no lo estáis viendo así y ahora digo que es de tiempo real no este es de tiempo real no lo sé pero está atrás este está en esta varela están de corea no no tiene es de hacer contratos no es como no es tiempo real es hacer contratos de contratos movimiento de cuadrícula sí 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 peso ligerito vale de 30 minutos saldrá por eso digo yo creo que este está anunciado por almodel no sé por qué me daba y deciros que bueno aquí lo estáis viendo de un 45 pasa un 53 luego habría que ponerlo en peor de lo esperado no yo es lo que yo yo muy de la muy del hilo de y de la cuerda de gloria muy o sea es bonito pero lejos de ser un juegazo nada nada a otra cosa vale venga pues bruselas mil ochocientos noventa y tres este no sé si lo he puesto porque como no era un juego antiguo de todos conocíamos este estaba en mi lista eh el número 5 lo tenía yo en la lista este este creo que no lo he puesto porque como era un juego este sí que es un juego que ya estaba o sea que ya existía la implementación pero como arrancó y como está por 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 sí te digo te digo partida del ranking 66 y llega al 54 a día de hoy y con unas notas muy buenas 8 con 19 la más alta y tal es que es muy buen juego es que el que no lo haya probado tío que lo juegue ya este ya además yo le daría un lo esperado en el caso de que lo tuviera aquí porque es que este se sabía que era buen juego no había que esperarse nada ya se sabía venga seguimos con el 12 chip trick que es un juego que bueno lo tengo aquí pero fue de lo que preordené allí en en el stand de mandú como una producción excelente con pensaba yo que era de tres jugadores pero bueno pues le metieron entre la promo que te dan allí y que esto al final traía más chips pues se puede jugar de 2 a 4 son chips de pocket con diferentes numeraciones y básicamente lo que tienes que hacer es intentar sumar 20 21 sin pasarte intercambiando fichas con los otros jugadores y bueno pues eso es como ir haciendo un intercambio de fichas y tienes tres oportunidades al final las volteas y si sumas y te pasas de 21 has perdido automáticamente si estás en 19 o 20 estás dentro de la pomada pero si hay otro que ha hecho más que tú sin pasarse pues es el que gana un juego filercillo rápido y tal que lo que le han dado ha pasado del ranking 51 a 58 así que le vamos a poner peor de los pegas porque no 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 ha mantenido no se ha mantenido en el rango en el rango vale seguimos para bingo con piratas de maracaibo que manuel tú este al final no lo cogiste pero estaba en alemán pero no te daban reglamento en castellano esto va a salir en castellano y yo estoy mirando le parece que es un juego de cartas no tiene nada que ver con si no tiene nada que ver con el original entonces dije mira voy a esperar a que salga en castellano y que la gente se lo compre y lo ponga en volató para comprármelo por mi pago aún así yo lo daría como triunfador y os voy a decir por qué parte de un 158 está ahora mismo en un ranking 59 y tiene votos tiene un promedio de notas bastante bueno llegando hasta el hasta el 8 22 8 14 8 0 5 tiene muy buenas votaciones y lo han votado ya 77 personas no sé yo le daría le daría a lo mejor no triunfado pero sí mejor de los pegas escucha contando que llevamos una hora y pico y que y que nos quedan 55 juegos largos voy a hacer un lote mira por ejemplo el eos que partía bien y se ha pegado a atacar los empires que este por desgracia lo compré yo porque es de mi estilo es un juego de jugar dos contra dos y se ha pegado el batacar el boy fall que tú lo probaste no te dijo nada pero no no le puede poner en batacazo pero abajo del todo por debajo bueno pues éste está dentro de lo mejor de lo esperado no entiendo uno uno con el que muchos de vosotros vais a llorar y es el zutikun que mucha gente esperaba con mucha ansia este en partida en el ranking 58 han caído el 70 ahora se está recuperando un poquito pero está por debajo de lo esperado es un juego que además debe tener un reglamento muy tedioso por lo que cuenta calvo y este este se ha dado un juego de ordenador que tiene una pinta dice la gente que mola yo lo vi allí decía varias cosas feas vamos a poner como peor de lo esperado vale pero otro que se ha pegado el batacazo ha sido amígdala no voy a decir en cuanto a eso por por agilizar pero se ha pegado el batacazo el tequila está en mejor de lo esperado de hecho hizo sprout tequila whisker yo de hecho iba a comprar una vida escucha este me llama la atención jorge tío el whisker sí está muy chulo y yo lo pondría en triunfador tío es que por eso me llama la atención porque lo he visto y digo hostia esto está arriba del todo tío es que está muy bien posicionado tiene un arte espectacular es divertido yo ya he visto el cómo se juega no me compré el resistir por el tema de la temática pero este me mola mucho más y que además que tiene su complejidad no es fácil ganar al juego y yo creo que ponerlo en triunfador salán peper no me sí salán peper éxito español y venga vamos a darle ya los éxitos a los españoles porque ya lo sabéis todos white castle brutal se hincharon a vender copias entre cosmos y y debil es el top 1 del ranking así que no nos vamos a descubrir los dos ha bajado ahora si se ha puesto top 1 núcleo este lo tienes tú volverá sí sí le juego a tres partidos pues de que cuando quedamos y jugamos al asociente el domingo el domingo venga vale satori sí 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 satori para mí otro triunfador esto es un peminante del 88 al 64 o sea muy bien reconozcamos que aquí nos tira mucho los colores tío a ver escucha te leo las notas 818 816 817 826 830 que nos tira mucho los colores que otros lo hubiéramos puesto es mejor de lo esperado pero que ha subido pero que no triunfador vamos con dos cojones satori evito que no me guste lo digo estoy negociando la entrada del artista invitado está a punto de entrar mira el celtare ha salido como peor de lo esperado estuve hablando con Alfonso le pregunté porque se lo compró el vecino de Calvo y me dijo que bueno que sin más que tampoco estaba mal del todo pero pues eso que no que no que batacazo el almo sinocen este además tenía pinta de eso Javi estuvo dudando y tal porque bueno estéticamente es bastante chulo es de estos de de estos que le gustan a Javi de de hay como se llama esto de de pesquisa de hacer pesquisa y cosas de estas ah bueno si 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 y investigación ni idea nada nada vale viking viking riders otro batacazo este es un juego que ya lleva varios años y tal y bueno pues partía también con mucho hype en listas de personas y no desde aquí se oye otro que se pega al batacazo que este creo que lo saca maldito es el de los discos pues este y es una pena tenía una pinta mucha he oído cosas y y me llama tío porque es una es una carrera es una carrera musical y tal y con con no sé pues voy a probarlo a ver si lo encuentro y os enseño os enseño como a queda de Viri maldito sacan juegos de de carreras musicales del mismo año mira partía del 85 104 105 bueno no le vamos a poner en batacazo porque no ha bajado tanto está dando un 75 si no lo veo muy caro no lo pillo batacazo no le vamos a poner porque tampoco está tan una gran una grata sorpresa y si os gustan los abstractos probarlo es este el orión y este lo vamos a poner como mejor de lo esperado sin comentarios para dos jugadores no no en serio que está chulo el juego sí sí voy a dejarme los abstractos a mí también me pasa un poco como a Manu es otra caso y eso que tengo algunos por ejemplo uno que tienes tú ahí muerto de asco en tu casa a ver si me lo regalas ya de una vez y el índigo el índigo cabrón mira peor de lo esperado el House of Cats que es que además lo probamos este lo probé yo y es un run right muy normalito muy básico muy normalito sí he oído lo mismo que estáis diciendo ahora mismo peor de lo esperado muy básico el Daruma de Jorge lo tengo yo en lo esperado ¿vale? porque ese además en cuanto a notas se ha mantenido se ha mantenido lo que la gente pensaba que iba a ser ha sido entonces bien yo espero que sea un virus que se ponga el primero ojalá Jorge se lo merece y porque el juego es muy básico yo lo tengo en casa hostia pero ¿quién es este? el americano ahí va la hostia el americano yo llevo el caos señores cómete un golus voy a por los cascos un momento claro está preparado para la vida moderna le llaman ¿sabes? a este quítame quítame sí, sí que me pongas otra vez quita esto por Dios que feo tía estoy yo hola que da gusto vale seguimos con otro otro que ha salido peor de lo esperado por los ratios que le está dando a la gente es el Time Division muy a mi pesar porque bueno pues lo he comprado y tenía muchas ganas una explicación solvente en el canal le dan una partida por Javi se pone aquí una caja otra caja aquí y ya sabes lo que dijo el concilo levil este levil levil corp a la gente le ha gustado yo no se esperaba nada pero sabes me encontré con algo que tú me dijiste y le pregunté ¿este qué tal? dijo es que es muy sencillo es muy básico no sé qué claro pero la gente le ha gustado tío entonces bueno pero mejor Familiar Plus ya pero este tipo de juegos que tienen una vida cortísima tío este el este de los gatos este ha salido mejor de los pera vale porque partida de un 164 está en 100 tiene unas notas notables 723 y tal bueno lo vamos a dejar este es uno de los triunfadores Sky Team vale está muy alto en la lista partida alto y ha hecho sold out y este bueno se va a ver aquí seguramente ojo con este eso ya no lo sé es un juego colaborativo para dos donde tú eres el piloto y tienes colaboración con el copiloto ojo con este que tiene unas unas mecánicas novedosas y que puede puede triunfar podemos hablar de un juego que se puede mantener en este año Javito nos oyes que saludes y se vaya la mierda que no se le oye nada otro que ha salido bueno ha sido Arqueologic vale que yo pensaba que no iba a llegar al nivel del Turing Machines del mismo autor pero la gente lo ha gustado lo está votando bien y hay que ponerle como mejor de los que ¿qué ha pasado? déjalo Javi va a haber de todo va a haber delay va a haber de todo 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 vale otro batacazo que este esquive la bala porque estuve hasta el último minuto pensándomelo es este el Ace of Wonder Planet Fall que está basado en un videojuego es de mi rollo de cartitas y tal y venía con tapete y todo y estuve ahí otro otro sí 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 pero al final pero no ni lo compré ni lo compré lo vi allí y esquive la bala en cambio acerté de lleno con The Bale of Eternity que lo vamos a poner de los triunfadores porque hizo Sol Out porque mucha gente ha hablado muy bien de él está en todos los medios americanos en The Dice Tower en Shut Up and Sit Down en un montón de Man vs. Mipper y demás lo están poniendo muy bien tiene un arte espectacular y ahí lo ponemos y yo aposté por él muy pronto y tuve suerte ahí creo que acerté para no a ti no se te oye con esta micro Javi para cierto la franja de gaza vale por si alguien lo pregunta a cierto para Ana que evitó el batacazo de Javi y que se gaste y que tirara 90 euros a la basura Yucatán de la trilogía del Ticlades y demás pues no le debe llegar ni al Ticlades ni al Kemetal ni a la altura del tobillo y está teniendo unos números muy malos y lo tenemos que incluir en batacazo al igual que este otro de aquí de hacer las fotografías de los ciervos que es otro juego francés con envoltura bonita pero que luego no funcionó ¿Y le das directamente batacazo a ese? Sí, sí, sí Mira, así estaba aquí el Bruselas lo voy a poner en lo esperado porque lo esperado es que fuera bueno Vale, otro que se ha pegado que ha salido peor de lo esperado bueno, lo podemos poner en batacazo es el Wizards Cup o Senji Kanai que ya aposté también por él por el tema del autor y porque bueno eran ocho euritos ¿Puede poner ese? ¿Puede poner ese? Que es como un Challengers el Wizards Cup que es un Challengers para dos jugadores y se ha pegado se ha pegado Te tenías el 9, eh, amigo Ya, ya, ya Muchas gracias Muchas gracias a Masnude por 31 meses sujito Gracias a Masnude Otro que ha salido peor de lo esperado incluso batacazo es el Tucana Bullers este Tucana Bullers era uno de los juegos de un segundo Ya funciona Ahora sí Ya funciona Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa? Bueno, voy a enseñaros dónde estoy creo que esto os lo conté una vez y acabo de llegar después de cuatro horas de viaje a a a mano ¿Vale? que es donde hacen los conos esos de pizza con espaguetis y y bueno ahora os lo enseño adentro cuéntame, cuéntame ¿Qué habláis? ¿Dónde estás? ¿Estás en Las Vegas? ¿Dónde estás? ¿En Oregon? ¿En dónde estás? Acabo de llegar a Las Vegas desde el desde Page desde el condado de Arizona pasando por bueno, el condado el 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 estado de Arizona pasando por por el estado de Utah del Gran Cañón que estuvimos ayer y tal y hoy volvemos a Las Vegas que estuvimos hace dos días y estamos a las dos días ¿Habéis pasado por Salt Lake City? ¿Algún Amy? ¿Algo por ahí? No, no Salt Lake no lo hemos visto no no hemos ido para allá sí, está muy para arriba no hemos ido de hecho teníamos otro plan y nos gustó tanto a Las Vegas el otro día que ya hemos alterado el plan y hemos cancelado un hotel y hemos venido un día más a Las Vegas así que acabo de llegar acabamos de dejar el coche y acaba de llegar la comida que voy a enseñar pero bueno que solo quería entrar para saludar no dar el coñazo ni nada ¿Cómo molan las tiendas de tu hotel? ¿Cómo molan? ¿Cómo molan las tiendas de tu hotel? Buah, es que los hoteles son no, ese no es el mío ese es otro es que claro tú puedes entrar en todos ahí ese no es el mío de hecho ese ya no estoy ahora estoy en otro hoy nos alojamos en el César Palace ese fue el Stratosphere ¿no habéis llegado a Missy? no no, hemos traído a tu puta madre esta vez esta vez nos ha dicho que querías venir y le hubo dicho vente espera que os enseño esto ¿vale? espera creo que es el programa más internacional que hemos hecho tío desde Estados Unidos ojo eh mi pobre papá que está malita ¡oh! que aproveche Ana de locos le hiciste ahorrarse 90 euros a Javi con el Yucatán ese no te está oyendo no te está oyendo porque lleva los cascos Javi mira Ana pasa de todo y se pone a comer pasa pasa dice que está bueno pues nada te aprovechen bueno pues eso que que hablabais de algo importante no estábamos haciendo el Tiger League de los juegos de ese y Yucatán batacaza así que te ha hecho ahorrar 90 euros Ana estoy como loco de contento ¿te lo está pasando bien Almera? no voy a ir más rápido me está metiendo una turra al Jorge que me está dejando fino estoy informando de las cosas que no se tiene que comprar la gente pero bueno vamos a ir rápido pues nada que yo os dejo solo os llamaba para saludaros y contaros que todo bien disfrutar y es la hora de comer así que vamos a comer que llegamos cuatro horas de viaje y necesitamos comer algo son las dos y cuarto son las dos y cuarto ah mira bueno que aproveche para comer una pizza nos vemos con la vuelta chau 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 adiós venga que terminamos rápido venga venga el séptima mejor de lo esperado fíjate que yo no daba un duro por él pero sí pero lo estaban poniendo muy bien el de Ward bien vale lo esperado porque había ya mucha gente tal el de Artemis Odisei se pegó el trastazo el Freelancers mejor de lo esperado de Playhouse Games que tiene motor de day building que sé porque digo bueno a ver si es modeo alguien se anima a traerlo el códex hostiote peor de lo esperado aunque este era un juego que ya existía y la función muy bonito y tal Ace of Innovation lo esperado gustó y ya está ahí porque ha puesto The Fox Experiment en Batacaza en serio sí sí se pegó la hostia padre y todo el mundo lo ha puesto madre vale vale sigue sigue Neotopia mejor de lo esperado es un juego que además ya lo podéis comprar aquí el Taiwan Night Marker peor de lo esperado juego que salió por es muy caro para lo que lleva la caja para lo que es eso es el Footprints mejor de lo esperado el Almalfi el ¿qué? voy a recordarte voy a recordarte los los top 3 de Missy de Javi de Manu el mío y el tuyo porque los pichos 3 son raro Missy Evacuation Plantanubo y el Weimar Fargo Kutnaora Nucleum y Weimar Manu Expedition Sweetness y Weimar el mío el mío es The Rat of Witcher Kutnaora y Amritsar y el tuyo Jorge Time Direction Evenfall y el Airborne Rangers Rangers sí bueno el Airborne Ranger no lo he incluido aquí lo podría haber incluido ese ha triunfado y el otro también el Evenfall de hecho ha sido una de las grandes sorpresas de la feria están triunfados el Evenfall el que compré que no llegamos a jugar el de los magos y las brujas este tiene muy buena pinta Jorge este tiene muy buena pinta de hecho el Evenfall de hecho te voy a decir los números pero el Evenfall tiene unos números muy buenos si sale en español que va a salir en español será un juego para comprar pues mira ha pasado del 118 al 10 y tiene una media de entre 8.5 8.13 8.16 o sea unos números muy buenos después de pasar del 118 al 10 imagínate es un triunfador tío el MyIsland que partía con un ranking 2 ha bajado un poquito ¿vale? podríamos decir que está en peor de lo esperado aunque yo creo que lo vamos a poner en lo esperado MyIsland es lo esperado o sea la gente ha votado que pues eso nadie nadie se puede esperar que ese juego no sea lo esperado que nadie se espere que sea algo muy diferente a MyCity este es que fijaros en el fijaros en el brujería en el Wiscard que es que ha pasado de un 71 a un 14 ojo el Sagrada está peor de lo esperado ¿vale? ha pasado del 6 al 16 ya no yo creo que no ha cumplido expectativas el Sea Dragon está en lo esperado porque se le esperaba bueno y es un buen juego el Doggerland se ha pegado no batacazo pero sí que ha bajado bastante y al final tiene pinta de ser un pues eso un vitaminado un un Stone Age disvitaminado y a ver que que de estos otros ya no me acuerdo como estaban clasificados tengo que ir un poquito más adelante porque aquí tenemos algún batacazo más yo creo pues si es el Kunahora ese o como se llama el Kunahora ha salido bien al final ¿sabes? ¿tú crees? al final sí, sí a ver Kunahora es un es un juego que hay que probar y cuidado que a mí ya varias personas me han dicho pues no está tan mal aquí claro ya se juega con la predisposición de que si te dicen que está mal que lo han probado que no ha cumplido expectativas que esto y que lo otro el hype ya baja y entonces ya te dicen pues no está tan mal entonces al final bueno es que yo creo que este es el típico juego que según como con qué expectativas lo atajes te defrauda o no hombre yo he visto oído varios jugones que dicen que es una mierda pues claro pero por eso a lo mejor no es un juego de jugones a mí me pasa me pasa como con planta nabo que yo lo quiero probar la vamos a dejar ahí en peor de lo esperado por las críticas de los jugones el Imperial Miners lo han puesto mejor de lo esperado el Bonsai Batacazo Batacazo Supremo es que el 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 lo han puesto peor de lo esperado no sé si es porque la gente esperaba un juego más euro o lo que sea y tal y se han encontrado lo que es el Micelia mejor de lo esperado de hecho no me di cuenta de que este salía en castellano ya en la feria porque es multilinguaje si no me lo hubiera traído porque es de si y muy bonito además es muy bonito el Micelia más cosas el el Kangaceiros peor de lo esperado no ha funcionado el Delta peor de lo esperado el Forest Shuffle en lo esperado el Nucleum bien mayor de lo esperado incluso a ver o ponemos triunfador triunfiador para mi Nucleum es uno de los triunfadores porque te digo mi base un juego donde estaba tan alto que era tan esperado estaba en el top 5 de todas las Weasleys que se mantenga para mi es que está de los triunfadores es que es un triunfador claro bien si pero es del Yucatán que partía de un 49 el Yucatán y se fue al 78 se fue se fue el Scrum que se lo compré yo ese se ha mantenido en lo esperado entonces lo ponemos aquí en lo esperado un juego de cartitas asimétrico de jugar uno contra dos o de jugar por equipos y es graciosete cajita pequeña 10 euros tampoco había mucho que pensar el Emer se ha dado batacazo Pandasaurus no ha salido muy bien parada este de aquí el de el Mind el Mind Space ha salido en lo esperado porque se ha mantenido muy en la línea este es peor de lo esperado de los relojitos aunque si a mí me preguntase propondría en lo esperado porque esperaba que fuera malo el Carby mejor de lo esperado porque yo creo que este si tú lo ves la pinta no es buena y tal pero luego se ha mantenido y ha sacado una está bien el zombie este de zombie paella el de las princesas que al final no te compraste es más bueno es que estaba solado claro hizo solado entonces este lo vamos a poner el mejor de lo esperado yo se lo dije se lo dije al chico digo quiero una copia vas a traer mal y dice si mañana viene el no sé si es el dibujante o el autor con una con una una maneta llena para vender más digo dame tu nombre no sé qué y al final no pude pasarme pero pero eso me voy a pillar es un juego de bazas es muy chulo sí y va a ser barato o sea es un juego de bazas al menos déjalo no no te toco no te pongas tú ya tienes el el ese vale el batea de versalles ha salido mejor de lo esperado no podemos ponerlo como triunfador porque no está en el nivel del whisker ya tenemos el whisker y es que aquí por números por números se le pone de triunfador se le pone a gaceto cuando nos dé un juego para sortear que todavía estoy esperando de momento es el mejor de lo esperado ahí lleva razón que tampoco me ofreció ni una rebaja va a pillarlo el beymark del 95 al 117 no tiene malos números pero al final hay que ponerlo peor de lo esperado porque no no se han podido claro por números o sea no se han logrado mantener ahí hay un efecto que puede que puede verse que el precio haya influido bastante en este tipo sí porque era un juego carete claro venga va 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 es que justo los que me quedan el Ceres el Ceres mejor de lo esperado vale el de Artipiagis partida del 161 ha llegado al 144 con unas notas notables así que el Ceres lo tenemos que poner en mejor de lo esperado en el Kojima un 144 bueno pero es mejor de lo esperado es que no estamos haciendo como los triunfadores sí que les premio Nekojima sí que además agotó al igual que a Anristar que estaba muy por encima aunque para mí no 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 todavía es probado juego del año 2023 es triunfador el Altelman este mejor de lo esperado aunque no tiene unas notas muy buenas pues este lo tenía yo en los que tenía mirados tío porque me llamaba mucho la atención tiene aroma a Euroviejuno este y ahora aquí tenemos tres peores que lo esperado este el del pelo verde este otro también que compró Javi que también es peor de lo esperado y el de las cervecitas de los alemanes estos que son los que hicieron la trilogía del Ruhr y que si es que ya solo el reglamento ya es el juego entender el reglamento ya es un juego y el evacuation entre las colas que tuvo el solao de tal y dicen que hay que ponerlo como triunfador ¿qué? ¿lo has jugado el evacuation? lo he jugado y y para mí a pesar de que me gustó se queda un poquito corto pero bueno ¿en serio? pero corto ¿de qué? de peso para ser un euro pesado o sea lo jugué con Mónica que es la que le gusta todo es adora de la cerda tiene una foto una camiseta suya y un y una foto con velas en casa y lo jugamos me dijo y lo de venta y por ejemplo a ella le gusta la antigua le gustan muchos juegos que son ligeros la antigua es relativamente ligero y esta dijo la mecánica no me gusta no sé qué pero bueno es que las mecánicas de Suki sí me están convenciendo pero claro hay que probarlo es que esto es como todo estamos hablando de los datos de los números está bien pero yo creo que se queda 5 o 6 partidas esto no tiene mucha rejuvenidad le ve la costura al final yo creo para mi gusto ves luego al final la gente dice que Praga no Praga es de lo mejorcito vamos a compartirlo en twitter vale a ver si además la gente vota o hace sus sus cosas si la quiere compartir y vamos a es una página web que se llama tire list yo lo utilizo a veces para hacer cositas en las cositas de George le propuse le propuse a Almera el hacerlo y bueno aquí estaba porque la había preparado para me hago algo para mi programa yo me pillé el rincón de Roncar el perro de San Roque no tiene rabo es eso 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 que es error error bueno os voy a decir lo que me he pillado mira George oh Marrakech la versión básica qué triste eres eres un triste con la pasta que tienes hola hijo de puta los que tienes 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 pues porque yo hago las cosas con criterio aunque parezca que no 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 yo me compré la edición básica porque me parecía una pasta jugármela a un fel a 150 pavos entonces me compré la edición básica lo jugué me enamoró el juego me enamoró y me he ido a filiber y me he comprado la edición de lux he regalado este porque lo he dejado en 45 euros que lo he vendido por Wallapop y ya tengo mi mi el nuevo de Fel tiene un pintón madre mía el de las civilizaciones no ese ¿cuál? uno que ha hecho el de Fel de las civilizaciones uno que ocupa un montón de mesa que tienes un cuadrado yo que sé si es que Fel ahora ha sacado el de las ciudades que es que es una puta locura tío todas las ciudades estas que mandó Javi y aquí me ha llegado también atentos por cierto recibo mañana el Greg Wester Trail Nueva Zelanda por fin así que si lo quieres probar el domingo solo me lo tienes que decir Manuel no en principio son tipo ganjes cosas de esas que a mí no me llaman siempre no tiene nada que ver con ganjes eres un no se parece mucho más fíjate se parece mucho más en las mecánicas a mí me da un ligero toque a Five Tribes vale ese ese movimiento del peón con que va cagando peones si tengo Five Tribes entra en mi colección no no debe esto no debe entrar en tu colección no eres merecedor perdona le he ponido una N aquí que sepas que lo voy a poner te imaginas que sepas que lo voy a poner vamos a una imprenta y hacemos 100 tapas de estas y las repartimos entre la gente o sería maravilloso y tú y tú montado aquí en el caballo en un pony entonces el domingo quieres que te que te saque este yo quiero jugar ese nene vale ya lo tienes ya lo porque no ha salido todavía ¿no? si ya estoy de golfo ah ya ha salido y os digo una cosa es un puto no es un puto regalo pero son 27 euros de un euro que es un regalo un euro medio duro que es una cajita pequeña que entra en componentes que no se puede cerrar bien de lo que hay aquí metido es un juego amable porque ganó te trago los juegos como amables o no amables no no es un juego amable no es un juego amable en cuanto a que siempre estás jodido porque te falta te falta siempre te falta dinero de que le puede entrar bien a una persona que no juega a él se refiere con eso por ejemplo yo creo que es un punto yo creo que es un punto él lo considera amable ¿cuál? el Red Cathedral ah vale este es un punto creo que tiene más dureza que Red Cathedral y yo no este no sería el juego que yo le sacara a alguien que acaba de entrar en la afición acaba de entrar en la afición que tiene que ha jugado 5-6 bueno si ha jugado 5-6 sí porque al final las acciones son facilísimas es que la acción es ojo un dado y con ese dado puedo hacer 5-6 cosas a ver puedes poner otra vez el cartelito ese Juan ¿qué cartelito? yo quiero jugar de ahí quiero jugar al White Cathedral al Nucleum que me quedé otro día sin poder ir porque no porque me salió una movida tenía partida con Mónica el Weimar quiero probarlo Satori el Kudnaora S por decir que es una mierda el FTV si lo probamos en la casa está bien bueno pero es lo que he esperado es un venga venga por lo esperado es un es un bazas y y el Fox Experiment me llama mucho no sé por qué se ha quedado ahí tío le han dado unos le han dado unas unas notas malísimas malísimas el séptima el séptima de ahí quiero probar el núcleo séptima el Fox séptima es súper bonito tío pero yo pensaba que no iba a ser nada y al final yo yo creo que esa editorial yo tengo intriga por probar este el Sunrise Lane porque es uno que sí me compraría y también el Freelance este de aquí lo que pasa es que claro este si no sale en Castellano ni de coña porque tiene texto para aburrir y es el típico y de comprarme después de la feria el de los barcos ese igual me lo he ocupado mucho el de y el de ahí arriba y el de la carrera musical posiblemente no sé cómo se llama el de ahí abajo el de 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 este y de de ahí nada es que ni siquiera de la cerveza mira aquí tengo la suerte que el faraway lo tengo el art society me viene de camino el wishcraft lo tengo el satori lo compraré este lo tengo y el elfo lo tengo o sea todo lo que quería de la parte de arriba lo tengo de aquí también tengo el towers el spellbook yo ya te digo creo que he salido decepciones tengo solo dos y lo demás son todas alegrías o sea que de momento vale pues eso vale vale cierra 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 porque le traté una copia de ese de 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 David y Alvera cuál 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 si es una copia de David si es que va no me trajeron nada ninguno mejor pues ese ni le ha puesto por ahí Jorge si ha salido como peor de lo esperado ah bueno vale el code es Leicester si si me llamaba me llamaba la atención pero bueno si en principio y tú lo ves allí está muy chulo y tal pero es que al final son juegos antiguos que que tampoco tampoco puedes no puedes saber que que te puedes encontrar ahí así que bueno mirar que lo que me que ayer ya recogí muchos españoles Jorge de los que has puesto si al final el que había comentado lo que había comentado este Munois que iba a ser el S en español yo creo que que ha sido un triunfo de las editoriales españolas mirar lo que me lo que me tiene en S que me llegó ayer ya son neoprenos y y los he comprado son como mini tapetitos como posabasos o algo así si valdrían como posabasos pero yo los he comprado por este juego yo me levantaría por cosas pero es que tiene que cortillo Jorge no se puede levantar porque tiene todo toda la base del suelo ya son juegos se ha dejado un caminito para entrar y salir para este juego para el capó ¿vale? que es de cómics y como se tirará dado digo pues puede estar guay para poner los resultados de dados ahí de verdad es que eres que liado madre de dios eh George ¿qué te costó el capó? ¿el qué? ¿el capó este? pues costaba 60 euros creo normal y aquí en la pena lo vendían por por 40 yo solo compré uno había dos volúmenes pero solo compré uno tío no 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 quise jugármela que luego no esté bien y comerme dos juegos perdón por cierto seis partidas llevo ya al Club Spire seis partidas toma ya claro tú juegas en solitario sí 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 estoy jugando la campaña en solitario en y bueno estoy enseñando a un par de amiguetes que que se la han comprado y y vinieron a casa el otro día hicimos un cooperativo elefante rosa y el dinosaurio de plástico y la verdad son gente anónima que tú no conoces y no quieren ellos que tú les conozcas mejor yo tampoco les quiero conocer porque seguro que son unos hijos de puta y luego he he vuelto a a tener las sensaciones tío de cuando empezamos en los juegos porque bueno pues tenemos yo tengo un grupo de juegos no no es un grupo de juegos es un grupo de amigos que cuando quedamos pues les gusta jugar a filler juegos de risa de cachondeo lo más lo más pues juegan al de eso sí mi grupo de amigos lo más lo más el pues eso el el downforce que le sacas uno y tal y dicen nos quedamos cuatro y dijo joder pues podríamos jugar un juego de estos de cuatro que son un poco más largos les saqué un aventureros al tren echamos un par una partida que aventureros al tren tío es tan buen juego macho es tan un juego oye pues te digo una cosa con la tele que tienes ahí el de los caballos el de los caballos es la bomba tío con la tele que tienes ahí si puedes conectar un móvil a la tele esa y poner el de los caballos en la mesita va a haber cuando cuando le puedo comprar lo quiero ya a ese se lo saca de vid pero no sabemos cuándo es que lo quiero ya es el que yo he ido el panic on wall street he conseguido juegos de ya os digo de subastas de apuestas es que puedes jugar cualquier persona o sea no hace falta ni explicarlo le das cuatro fichas y dices tienes que poner pujas al caballo que crees que va a ganar pero en el momento que pasa el tercer caballo por la línea roja ya no puedes poner más apuestas no hay más que explicación entonces claro tú estás ahí viendo y empieza el comentarista le arranca el número 5 y tú dices bueno pues voy a meterle este al 5 ay que cabrón este me ha quitado el sitio y ya solamente le puedo poner y llega un momento en el que no sabes qué hacer estás aguantando a ver cómo van subiendo los caballos pasa el tercero y te quedas así y te quedas con fichas en la mano y no puedes apostar y tal mucho hostia eso puede acabar en empujones vamos con un móvil porque el móvil George lo tenía a su lado y yo estaba como a 5 metros del móvil y no veía que hacían los caballos digo eso que es un perro un caballo una liebre que importante al 5 no se veía nada tal fichas pide Manuel opinión del Vampire a ver Vampire Chapters os cuento ayer me vi a nuestros amigos del lado único y lo está jugando uno de ellos y ha dicho que tiene que coger las reglas unas seratas de la BGG hacer pegatinas desparramar todo el juego y empezar a poner pegatinas en los manuales porque son erratas graves de vete a la página 12 y donde pone 12 se es 54 usa una habilidad X en donde esa habilidad es esconderse es orinar por la ventana y poner pegatinas como 300 pegatinas en el manual mira ahí está me da una pereza arrancarme porque encima es que es eso tú estás jugando y dice el príncipe de Montreal te dice que que opina sobre la paella si puede llevar a gambas entonces tú te vas al manual te dice ve la página 54 y a lo mejor la página 54 tendría que ir a la 12 te vas a la 54 y te dice montas en el coche y tú aquí a ver no no entiendes o sea te puedes destrozar el juego porque es un juego es un juego temático y si y si y si y si la temática te la joden porque hay ratas te destroza te destroza la vida porque es imposible y me da la pereza arrancarme tío brutal pero bueno no no mira que tenía ganas Jorge sigamos mete el vídeo de los sorteos tú voy es verdad que se me había olvidado voy para allá sorteos del mes de octubre aquí lo tenéis en primicia para vosotros en directo aquí jueves noche twitch 11 y 42 de la noche a ver Manu si tú no supieras quién de nosotros tres Jorge Javi Olló ha hecho la lista de los sorteos de este mes ¿quién dirías que ha sido? George ¿por qué? es que no lo sabía yo he visto Catacom banquete de Odín Honey de Odín no pondría yo un juego del año del año 2016 ni de coña ha sido tú entonces amerita por supuesto el banquete de Odín a ver dos cosas me pregunto estaba a punto de poner cuatro banquetes de Odín el Futur In es el el de DMZ ¿no? ¿cuál? el Futur In que preguntan en ah el Futur In mira este el chiquitito ¿no? sí ¿lo ha jugado? preguntan por él en el chat yo creo que si no me equivoco es el de DMZ está bien aquí está sí es correcto es correcto es para lo que la caja que es perdón y lo que cuesta lo veo juego de DMZ un económico un 18XX metido dentro de esta cajita pequeña no ya claro y un Lujave ¿no te jodemos? no no claro no puedes valorar que esto pueda ser un 18XX pero es juego económico dentro de una cajita pequeña a 12 euros de verdad o sea eh qué deciros te trae tus losetitas el reglamento en tríptico el un track los tableros individuales de jugador y las cartas está chulo está chulo está chulo está chulo yo lo jugué con Javier otro día está chulo y respondiendo otra vez a lo de Chaster que están diciendo juégalo juégalo no hay ratas me da me parece un juego de 300 pavos que me están obligando a imprimirme las reglas a poner pegatinas no lo veo muy bien tío tendrían que habernos dado cositas vale Chayen te va a tocar hoy segurísimo hoy te va a tocar sorteamos ese sorteamos ese sorteamos el festín de Odín venga vale venga es el banquete o el festín es yo lo tengo como el banquete de Odín la granja de Odín es lo quemo dice pues haz un vídeo lo tienes que quemar en directo estás en tu derecho de quemarlo tío no tienes cojones Alberto sabes lo que es esto a ver espera que no lo veo bien en grande una boleta de café espera un dado para la arnova es una tarta de café para la arnova tío regálame la y a Pumuki y a Pumuki para la arnova también ¿no? no se lo compré porque era Pumuki y estos son para guardarlas eso es carísimo eso es mola eso es mola vienen 10 vienen 10 más 9 vienen 10 sí, sí, sí son eternas me he comprado unos dados que me gustan 35 pavos y los he visto para acá no los cagos los dados tuyos y los habéis visto por 18 me da una rabia son muy bonitos pero bueno los he encontrado en China sí, sí yo los he encontrado baratos a 29 pavos y a 18 los he visto yo cago en mi puta vida pero bueno este me costó 5 hombre, no tú piensas que la experiencia de haberlo comprado ahí siempre dirás vosotros fueron de un año de ese que el último año que fue yo bueno pues hay galletas para mi casa de ese nada mira, tú tienes sitio o no vale os doy una primitia George, no entras no, no que yo no voy este año el año que viene ya tengo sitio casa y hueco ¿dónde? voy con Calvo y con Alfonso y contigo vale, entonces vale, perfecto toma ya que vas oye, está guay porque así nos vamos rotando tú y yo cuento contigo ¿vale? entonces para meter a otra persona el viernes cuento contigo ¿no? no, no yo voy yo voy yo voy no sé cómo vamos a hacer porque el miércoles ya no se puede entrar no, no lo mejor es que el miércoles no se puede hacer check-in jugar algún juego de cartas que llevemos nosotros porque no creo que entremos y luego ya vivir el jueves por la mañana prontito los que tengan pase en pase los que no pero en principio en la casa acaban siete yo voy el miércoles noche jueves y viernes tarde me vengo yo el sábado ya no estoy allí el sábado no vamos el sábado volvemos por la mañana bueno el sábado volvemos por la mañana es que es ese plan volver el sábado es que el sábado sobra el sábado y el domingo sobra un rato la feria el sábado y nos vamos si es que ya somos mayores yo por lo menos soy mayor escucha mientras contéis vuestras cosas voy un momento al excusado para hablar de la tienda patrocinadora y hacemos los sorteos ¿no os parece? perfecto perfecto ¿puedes hacer un uno o un dos? ¿el qué? nada George que si va a hacer uno o dos espérate ¿no lo podemos poner mejor? así sí no es así y el y este año sí que sí que quiero ir entonces estamos estamos Calvo Alfonso tú yo que somos cuatro me queda sitio para dos o quizás tres entonces si somos tres habrá que pillar una furgoneta no 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 sin coche que la casa está al lado habría que pillar una furgoneta sin coche que la casa está al lado vale lo que queráis aeropuerto Uber a casa y luego entonces habrá que coger el miércoles habrá que coger unos unas cajas de esas que hay para guardar los juegos en la puerta unas taquillas hay taquillas ahí me parece para guardar coger en taquillas pero bueno tampoco vamos a comprar dos millas de juego es que no 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 ya lo sé que no vamos a comprar dos millas de juego pero va y cargando las cinco o seis horas andadino a casa que no hombre que no se le coge las llaves a Javi vale sí a Javi se le engaña fácil déjame las llaves para toma toma una patatita enroscada déjame la llave del coche mientras la comes mira eso ya estoy cabrón eso toma un kebab toma toma cómete una una hamburguesa de esta de espagueti en fin sí sí pues está no ha podido con ella ha podido la hamburguesa ya 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 lo he visto la pizza esa de espagueti que se estaba comiendo madre mía chico por cierto todo bien en casa ha llovido muchísimo eh aquí han sido 108 litros lo que ha caído en mi casa tío es una barbaridad aquí aquí bien aquí había lagunitas había lagunas bueno venga tienda patrocinadora sorteo y a la cama que mañana es un día duro venga pues empezamos con el arqueológico vale que lo he llamado así maldito aquí en castellano es el arqueologic 26 del 10 semana que viene lo tenéis lo podéis preordenar y ya hemos dicho que ha salido bueno oiga oltre expansión vivos y muertos también para la semana que viene el juego francés de estudio h que es una expansión del juego base vale oltre que salió hace un par de años inserto para white castle muy interesante lo del inserto eh que es que no cierra bien el puto juego luego exit el juego para niños acertijos en la jungla luego aquí tenéis cartitas de estas de sample también para niños con un montón de licencias las cartas de furnier waterproof que no se no se mojan tenéis este también el home spring que es un juego también infantil basado en la saga del guantelete infinito de marvel que creo que es rol libro de personajes libro de directos y estos roles próxima estación tokyo un juego que ha estado nominado este año al spill del jars que lo trae mevo es un juego de blue orange originalmente roll and rise sencillito y tal a un precio muy muy asequible neotopia que ya está en tiendas desde hace antes de ir a esen ya estaba también de mevo un precio bastante bueno está aquí en nuestra tienda patrocinadora 31 euritos y ya os digo que no ha salido mal el juego por lo menos a nivel de estudio de números el pack promocional con todas las cartitas promo del año 2022 del minbook este está muy bien la verdad que son 10 cartas o sea económico no es porque son a euro la carta prácticamente pero bueno el juego lo merece esto sí que es una puta maravilla permitidme la expresión lo estuve viendo ahí en game genic y me parece algo para comprar lo ves así y dices bueno pues la típica cajita de game genic pero es que luego dentro tiene estos cajones que están imantados ¿vale? y son estos que veis aquí y los podemos colocar en diferentes formas para colocar nuestros tokencitos mientras jugamos pero es que además la base la tapadera se convierte en un tiradados está chulísimo 39.95 de verdad a mí me encantó visto allí y todas las posibilidades que tiene esto para diferentes juegos creo que merece mucho la pena el perspectives este lo tenía muchas ganas Javi juego de estos de deducción que le gustan bueno un disney edition este año vamos a tener disney edition hasta la sopa este es el Cortex luego ha llegado ha llegado también el Delta tanto la edición de luz por 139 euros como la edición retail de 58.46 a mí es un juego que me llama y es muy bonito pero sí que es cierto que no le han dado ahí tampoco ese hype es una exploración mayoría esa aventura es que no sé quiero probarlo a mí me llama la estética y la temática y si funciona ligeramente y tiene mayorías y tal me puede cuajar eso de alien pues esto es aléjate de ella puerca oye no digas esas cosas se llama así joder aliens supremos tipos duros y aliens expresos hacia el infierno con tu camiseta mira la camiseta tuya ahí está ah esta sí luego otra de las cosas que también que bueno sabía que iban a llegar aquí y no los cogí que son estos el bastión 100 plus esto está genial para guardar también cartitas es rígido pero es muy cómodo porque las cartas no se caen o sea cuando tú quitas la tapa las puedes dejar así como a modo de mazo para ir cogiendo directamente de ahí porque no se caen y está muy chulo 11.95 luego tenéis aquí el gear to slay bárbaros y druidas y berserkes y nigromantes son expansiones para here to slay ha llegado también este fin esta semana el x23 de marvel champions el personaje de x23 que a mí es un personaje que me encanta le tengo mucho cariño desde dice master reimpresión de club heaven fauces del león seguís teniendo por aquí el future ink y luego tenéis aquí cosas de asmodé como pingüinos tenéis el el fish cats así más para niños perdona y un juegazo que hay ahí no me ha dado tiempo digo este os va a decir alberto que es un juegazo junto con su expansión de debida de alquimistas y el golem del rey y luego aquí tenéis una promo para los libros del tiempo que es una carta promo del mundial de pelea aquí lo tenéis y luego esto también de la marca shuffle que son los típicos juegos de licencias también muy 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 el límite que se si el nivel que sale la semana que viene también lo tenéis aquí para ordenar reimpresión de hit los libros del tiempo que salió la semana pasada tenéis pre-venta manuel estás ahí ya con nosotros si tenéis pre-venta del site quest expansion para el paper dungeons que a ti te mola a mí me gusta también mucho tenéis los vampiros para blood ball yo ya lo tengo tengo ya mis seis unidades de vampiros para bleach ball el nilo de gdm games y ya con esto termina y los nuevos marines espaciales sí correcto vaya jueguito vaya jueguito de marines espaciales que pillamos bueno por 30 paguitos yo ya lo he vendido yo ya lo he vendido ¿por qué lo has vendido? ¿no te gustó? a ver dos cosas ese juego lo quiero jugar por lo tanto se lo he vendido una persona que se lo va a estudiar y voy a jugar con su copia muy normal cabrón y lo has vendido entonces se ha vendido a alguien que le gusta mucho ese universo que me está metiendo en el negociador de 40.000 y como no me da mucha payezas leerlo prefiero regalárselo a él y sé que voy a jugarlo regalárselo o vendérselo o sea cuando le dije el precio le dije oye me costó 30 pavos ¿cómo 30 pavos eso? es que por lo visto esas minis las sacas de la caja las pones en gualapos sueltas y las pones vender por el precio del juego y todas esas de esas ¿sabes? cada mini porque las minis son especiales algunas minis no sé si esas pero por ejemplo me dijo ¿te acuerdas que había otros juegos allí del mismo tema? pues por lo visto en algunas ediciones sacan las minis que son únicas las venden en gualapos por lo que cuesta el juego o más porque son la gente las compra las quiere comprar ¿me entiendes? porque sale el juego agotado y las minis son especiales que un día alguna vez se me ha pasado en la cabeza ir un año a Essen de forma diferente con un camión no no ir a Essen como yo fui en modo especulador a buscar cosas raras hacer un estudio de mercado antes ir en modo especulador y puede ser un negocio puede ser un negocio porque me están preguntando en el chat es un torero cuadrado con cuatro con un marine un necrón un marine de plaga y no sé qué entonces se pone uno en cada esquina y se dan de galletas es muy básico ¿sabéis a cuánto he vendido el Luffy de One Piece promo que nos dieron? a 14 pavos y como tenía dos pues me he quedado con el mío para mí de recuerdo ¿cuál es el acumulador sortea? ¿cuál? el Luffy que nos dieron promo que pone One Piece 14 pavos le he regalado se lo he regalado se lo he mandado en la caja a ¿cómo se llama? el de ¿qué es Atredidio? joder a Rulo a Rulo a Rulo pues 14 14 pavos las manda luego se lo digo que lo ponga luego ¡venga! sorteamos un banquete de Odin ups something went wrong ¿qué ha pasado? ahora digo no me jodas que ahora esto no funciona sí es que me ponía que había que actualizar pero no se ha actualizado solo bueno pues venga vamos a compartir ventana añadimos suscriptores yo no sé ni si estoy suscrito fíjate 221 yo sí debería sí ahí estoy f-g-h-i-j-j-a a ver si estoy y no será mejor que lo ¿tú estás? ¡ah! sí que estoy aquí estoy aquí estoy quítate quítate y queremos foto del juego bueno dale a ver quién le toca ahora Jorge está escuchando música todo trapo Manuel y yo ¿no? yo estoy mojado de trabajo fui a por trabajo y conocí a Ana y sus hermanas The Real Sheriff Real Sheriff pues Real Sheriff tenemos ganador The Real Sheriff el banquete de Odín se lleva The Real Sheriff no The Real no Real Sheriff Ah Real Sheriff entendí The Real Sheriff escríbenos al rincónlegacia arroba gmail punto com y te mandamos el código para que te metas en nuestra tienda patrocinadora y te mandan el juego a casa y yo que tú aprovecharía el envío que te sale gratis por si tienes algún juego que te interesa lo compras lo metes en ese mismo envío y te llega gratis a casa perfecto es un dos por uno ¿vale? o sea que muy bien enhorabuena Real Sheriff ay yo justo me cambié el nombre SR Madness 89 se cambió el nombre bueno pues eso hemos vuelto hemos analizado un poco todas las novedades se vienen meses duros agarraros se vienen meses de mucho Disney ya la semana que viene llega al Sol Cereza Arena que se ha retrasado yo creo que precisamente lo retrasaron porque ahora ha sido el centenario y pegaba más ahora y yo sé si que sí que lo quiero a la gente que se compre los juegos de Disney y Lorcan habría que mirar oye que la arena mola Lorcan sinceramente pegarte con Woofie de palos contra la princesa Frozen no tiene ningún sentido esto sí que mola esto es una droga de la buena bueno pues despedimos si os parece y hoy tengo una escena post créditos que os va a interesar a Manuel sobre todo la escena post créditos es el análisis del pre ESEN de 1998 donde Jorge va a estar otra y se me ha tocado de culo Jorge que no que no que vámosla vámosla venga chao voy a quitar esto para que Jorge no enseñe toda su su panel de control esta es la escena post crédito que iba a hacer que soy yo hablando y ahora ya Jorge que se puede enseñar y os voy a decir lo que es esto vale esto es un juego que se llama One Piece que lo puedes jugar aquí tienes los mazos y te puedes elegir el mazo que quieras incluso hacerte todo el mazo que tú quieras es gratuito totalmente te pones aquí a Host Public Game y te buscas a una persona con la que jugar y te juegas el One Piece online gratuito totalmente cien por cien y es con lo que yo entreno para mis torneos así que bueno aquí tenéis el editor de mazos por ejemplo si cogeis si hombre porque a lo mejor alguien quiere probar el quiere probar el juego yo que sé tío entonces tú llegas aquí y lo cargas y tienes aquí el mazo de kit y dices pues mira no quiero esta carta quiero cambiarla por otra o si la quiero o tal y ya está pues eso esto lo dejo por ahí lo pongo porque es un repositorio que hay que lo tenéis que instalar es un programa que tenéis que instalar en el PC os lo pongo en el vídeo de YouTube cuando lo suba mañana hasta mañana chao